Hola amigos, buenos días. Bueno, estamos en esta segunda parte de nuestra videoconferencia con el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar de la Universidad de Veracruz, Universidad Veracruzana, perdón, de Jalapa, Veracruz. Bueno, la videoconferencia se llama Sistematización de Experiencias de Transición Agroecológica y bueno, en la primera parte, si la podrán ver posteriormente, pues nos explicaba cómo esta metodología que viene de esta tradición que conocemos como educación popular y de retoma algunas técnicas de la investigación participativa, ha sido incorporada en el quehacer de los agroecólogos para documentar las experiencias que se conocen en campo, pero también en algunos mercados solidarios o mercados orgánicos como se conoce, aunque el nombre tal vez no sea el correcto, pero así es como se conoce. Son mercados populares en los que se venden productos orgánicos o que tienen cierto proceso agroecológico. Entonces, estas metodologías, pues son muy interesantes porque nos ayudan a rebasar la mirada del técnico y a recuperar la voz y el testimonio de los campesinos, de lo que pues Paulo Freire hablaba en sus libros como los analfabetos, pero que tienen una gran experiencia de vida y que a su manera están ayudando a reescribir la historia y el presente. Entonces, bueno, tuvimos una falla técnica, una disculpa, pero Miguel Ángel está en línea ahora y está dispuesto a terminar su exposición unos 10, 15 minutos y después tendríamos un diálogo con los alumnos que tenemos aquí en la reunión de Zoom de este curso. Entonces, adelante, Miguel Ángel, estamos contigo. Muchas gracias. Pues bueno, las computadoras no tienen palabra de honor y me dice... ¿Quieres darle y compartir pantalla, por favor? Sí, antes dice mi pareja que yo me acabo las computadoras porque siempre las atúo. Bueno, es mejor que tú te acabes las computadoras a que las computadoras acaben contigo, ¿eh? Eso que ni qué. Y con esta pandemia parece que quieren que ahora todas las relaciones humanas sean a través de pantallas y computadoras. Entonces, bueno, vamos a tener paciencia, no hay problema y pues adelante. Gracias. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar y a terminar esta charla. Disculpe. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, sí, ahí voy. Gracias. ¿Ya la ven? Sí, adelante. Producción de conocimientos. Perfecto. Me voy a regresar a esta muy rápido. ¿Puedes quitar una columna de ventanas que está ahí a un lado? ¿La puedes quitar de ahí? Eso, gracias. Me voy a ir aquí porque demanda menos memoria. Voy a tener así sin presentación. Y espero que se vea bien. Sí, nada más ponle a ampliar la pantalla a toda la imagen. ¿Así? O Así está mejor. Muy bien. Me avisan si se va viendo. Ahí ya estoy viendo. Te estoy viendo, entonces ahí vamos interactuando, por favor. Bueno, les decía, entonces, en este proceso ponía este ejemplo de los mercados locales y tenemos que ver cuáles, hay ciertos desafíos y ciertos puntos a tomar en cuenta en este proceso de sistematización. Y decimos que este desafío se relaciona con poder enfrentar por lo menos dos aspectos. Uno, ya lo hemos mencionado, la delimitación clara del objeto a sistematizar. Es decir, qué experiencia realizada en qué periodo y lugar. Y esto es un proceso de aceptación mutua, ya lo he mencionado. Y la otra, la precisión de alguno o de alguno de los ejes, que decía Manuel al principio de esta sesión. Las condiciones también son importantes. Las condiciones personales, por ejemplo, si yo estoy abierto a una disposición de aprender de la propia práctica, si tengo esta sensibilidad para dejar hablar por sí misma y no hacerle decir solo lo que nos interesa o nos conviene. Tener esta capacidad de análisis y síntesis son cosas que son bien importantes. Yo he visto muchas veces entrevistar a algunas personas y dicen, ¿verdad que sí? Nunca empiecen con el verdad que sí, porque si empiezan con el verdad que sí, pues ya están anteponiendo. Y hay un juicio que es importante. Entonces, por eso les hablaba de suspender nuestros juicios. Y por otro lado, las condiciones mismas de la organización iniciativa que estamos trabajando. El interés de los actores para participar en la sistematización de su experiencia es bien importante tomarlo en cuenta, porque entonces eso facilita el acceso a tener esta información. Por ejemplo, una línea de tiempo siempre será interesante saber. Y una línea de tiempo con los eventos históricos que ocurrieron en el país, en la región y en la organización, nos ayuda mucho y llegar a que la gente nos cuente estas historias que hay alrededor de él, siempre es un reto importante, porque sí, verdaderamente debemos de tener confianza y estar compenetrados, porque no es una descripción de datos, sino de eventos importantes. Organizar talleres participativos, realizar entrevistas y evaluar las unidades de producción, pues son elementos que deben estar abiertos. A veces llegar y tocar la puerta de una persona, de una unidad de producción, pues también es abrirnos la puerta de su casa, y que a veces nos va muy bien y nos invitan a comer rico. Entonces debemos de tener esto en mente y lo debemos de tener claro. También está este hecho de que al final, en la experiencia de sistematización, lo que estamos haciendo es producir conocimientos. Y decimos que si verdaderamente se realiza adecuadamente esto, si tenemos esta visión crítica de la experiencia vivida y hay aprendizajes, quiere decir que se genere un nuevo conocimiento. Un conocimiento para ellos y para nosotros. Entonces el desafío es realmente garantizar que se produzca un nuevo conocimiento a partir de los conocimientos existentes y que hay una retroalimentación entre todos los actores. Por eso, estas devoluciones paulatinas a ellos para que nos estén retroalimentando es bien importante. La relación que se da entre las personas, entre los campesinos, las campesinas, los técnicos, las técnicas, las personas, tiene que ver, y esto ya lo han de haber estado viendo, pero bueno, siempre es importante mencionarlo, la actitud con la que un técnico, una persona que está realizando la sistematización, se acerca a las personas en el campo. si están dispuestas a aprender de ellas o no. El contexto teórico tiene que ver con las referencias con las cuales nos hemos aproximado a la experiencia, con nuestra formación, pero no solo esta formación explícita desde la parte académica o conceptual, sino también con los valores, normas, conceptos de moda, etcétera, que están presentes en el momento en que llevamos a cabo la experiencia. Hoy es inevitable que cuando llegamos a hacer estos ejercicios, pues saldrá el tema del COVID, y no es que esté de moda, sino que es algo vigente, pero puede ser que hay una norma en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden hablar solas con una persona externa, en fin, estas normas sociales que ya existen, nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo nos acercamos y cómo lo hacemos. El contexto mismo de la organización, vinculado con la forma en que son vistos los agentes externos, los técnicos o los que acompañamos, de qué manera se concibe la relación campesino-técnico por parte de ellos, es bien importante. La interpretación técnica de lo que nosotros tenemos en nuestra sistematización, y entonces la interpretación crítica de la sistematización no es una mera explicación de lo que sucedió, no es esta narrativa de que pasó para justificarlo, sino al contrario, es una comprensión de cómo se pusieron en juego los diferentes componentes y factores presentes en la experiencia, para poder enfrentarla ahora con una visión de transformación. Entonces, eso es un desafío bien importante, porque aunque estemos muy vinculados con la iniciativa, esta visión crítica es bien importante, porque no podemos decir que todo está bien, sino lo que no está bien hay que decirlo y hay que tener cuidado en cómo decirlo. Entonces, esta interpretación me parece que es importante. Lo participativo entonces, aunque tenemos múltiples posibilidades, ya referimos estas técnicas de educación popular, quizás un criterio común es que los y las personas que están ahí no sean meros informantes, sino que se sientan sujetos o actores de la experiencia. Todos ellos pueden participar en la sistematización que es de ellos, de su experiencia, aportando a la interpretación crítica, no solo dando informaciones. Entonces, aquí lo importante y el reto siempre será garantizar que quienes viven la experiencia tengan un rol protagónico en la propia sistematización y no dejarlo en manos de la persona experta que sistematiza a nombre de los demás. Esto es, ya lo dijimos antes, ya lo dijo Emanuel, y no nos cansaremos de decirlo. Esto es bien importante. Hablamos de estas opciones y recursos metodológicos, entonces, como parte de los desafíos. Entonces, no es tanto que yo tenga una mochila de metodologías, sino encontrar siempre los elementos que me permitan entrar de una manera adecuada al proceso de sistematización. Y nosotros, y ahora se los voy a presentar muy rápido, por el tiempo, pero que en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, en una experiencia de un atlas de soberanía alimentaria que hicimos, desarrollamos una ficha de sistematización, que es un documento que está libre, que pueden bajar. Entonces, ahí pusimos algunos elementos que nos parecía importante y en las tres dimensiones y en lo que podríamos mirar y algunas propuestas metodológicas de cómo mirarlo. Otro desafío es las pretensiones, las posibilidades, la utilidad y los límites. Esto es bien importante. Un desafío importante, entonces, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en la sistematización? No seamos así como muy ambiciosos de cubrirlo todo, sino tener clara esta mirada, esta visión sistémica. ¿Qué puede aportar la sistematización de una experiencia en particular a otras? Y si son válidas y generalizables las lecciones de una experiencia para otras. Entonces, lo que logramos con la sistematización es que nos da aproximaciones, sugerencias, intuiciones, pistas, provocaciones, desde los propios aprendizajes de las organizaciones, que incentivan a otras experiencias, pero que en ningún caso hablamos de una replicabilidad mecánica. Simplemente ponerlo para que nos inspire y aprendamos de esto. Este intercambio, entonces, es muy importante, pero también es importante que sea un intercambio de aprendizajes ya interpretados y no un intercambio descriptivo de narraciones. Entonces, ese, nuestro rol como personas que estamos acompañando un proceso de facilitación es que ya debe de estar el proceso completo para que tenga una mejor utilidad a estas cosas. Un elemento importante y que ya he mencionado varias veces es este tema de las devoluciones y estas devoluciones no son al final y gracias, ya me fui, aquí está mi trabajo de fin de curso, gracias, qué bonito, aquí, esa no es una devolución, no es estática, la devolución final del informe y resultados sí, pero no es suficiente, la confirmación de los datos y los procesos sí, pero no es importante, la reflexión sobre puntos de vista internos sí, pero no es importante, lo que sí proponemos es que sea un proceso continuo que haya esta devolución de información y síntesis para reflexionar sobre los procesos y que sea un punto de partida para un plan de acción, esto es para que se reconstruya o se haga un plan de acción diseñando los elementos estratégicos que tenemos en esta parte. Son, este, generamos estos productos que pueden ir más allá del informe, que pueden ser elementos que nos faciliten la comunicación, entonces tienen que ser apropiados, adecuados, útiles, sencillos y accesibles, no es que voy a escribir para la devolución, no estoy hablando de un informe que entregaré en mi curso o en mi, etcétera, sino para la devolución, para la organización o la iniciativa con la que yo colabore, deben de ser sencillos, deben de ser definidos y construidos de manera participativa, una imagen puede tener esta fuerza, definidos a priori para tener los recursos, hay que definirlos desde un principio de cómo voy a devolverlo para que si tengo que tomar fotografías me tenga esta autorización, si tengo que entrevistar, en fin, todo esto para después montarlo y tener esta devolución de manera adecuada. Hoy los videos son muy socorridos, pero una canción puede ser parte de este proceso de devolución. La estrategia de comunicación e intercambio de aprendizajes es bien importante en este momento de las devoluciones y tiene que ser interna y participativa y lo que sugerimos es que se integre a un atlas de experiencias para que sean visibles estas experiencias. Y ya para ir cerrando les voy a contar varias iniciativas que hay, por ejemplo, en esto de sistematizar experiencias y en esto de hacer atlas, la FAO, por ejemplo, está haciendo a nivel mundial un ejercicio, creó una herramienta que es esta que tengo a la izquierda para la evaluación de procesos de experiencias agroecológicas y es una guía que ellos han desarrollado, está en la fase piloto que están desarrollando justo para sistematizar y habrá un atlas mundial a partir de estas experiencias que están haciendo. es la FAO, es la mirada de la FAO, no quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente lo que le estoy diciendo es que es algo que está construido, han participado en la elaboración de esta herramienta múltiples actores de todo el mundo, de múltiples iniciativas que están ahí y está ahí. La FAO ha desarrollado 10 elementos de la agroecología y lo usa estos 10 elementos para esta sistematización de estas experiencias. Entonces, simplemente para que tengan esta referencia de que existe este ejercicio que está haciendo la FAO, está actualmente en fase de piloteo y algunas grupos estamos, yo incluido, estoy colaborando en esta. Ha habido talleres, el de América Latina fue muy interesante porque fue muy crítico y bueno, al menos están escuchando voces de múltiples actores. Esta es una experiencia de sistematización de experiencias a nivel global. La otra es una que construimos y en donde fue el curso de Manuel que refería al principio, nosotros creamos algo que le llamamos Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología y creamos un atlas de sistematización. Si ustedes entran, buscan y ponen Osala Agroecología van a encontrar este atlas de sistematización. Como todos los atlas, tiene su mapa, tiene este, esta, tiene categorías de búsqueda. Se elaboró esta ficha que yo les comentaba hace un momento, una, una ficha que le llamamos de investigación y sistematización de experiencias de soberanía alimentaria y agroecología emergente. Está en el sitio de Osala, es de acceso libre y mucho de lo que les he contado está ahí. Esta es la guía, esta es la guía de sistematización y tiene un apoyo metodológico a esta guía. Es un documento largo porque justo lo que quisimos fue tratar de detallar todo lo más que se pudiera y lo que siempre sugerimos es que se tome como una herramienta y no como una guía de sistematización, así tal cual al pie de la letra, sino con base en donde yo estoy haciendo la sistematización, lo puedo utilizar y es un referente nada más, de muchos referentes que podemos tener. La más, quizás, experiencia emblemática en nuestro continente es agroecología en rede, en red, espero, bueno, yo no falo portugués, pero es agroecología en red, entonces, es de las primeras experiencias en América Latina y en el mundo que tuvo la intención de sistematizar experiencias agroecológicas, el portal que tienen y esta Isabel nos podría contar mucho más de esto, pero el portal que tienen ha evolucionado bastante, es un proceso de mejora continua y hoy se ha creado una alianza entre la Asociación Brasileira de Agroecología y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología para crear una iniciativa de hacer agroecología en red en América Latina, 15 países están participando con estos atlas, con estas fichas y estos procesos de sistematizar para visibilizar y las demás cosas que ya hemos mencionado esta parte. Aquí en México estamos trabajando en un proyecto que se está haciendo de manera colaborativa con la Semarnat y con un financiamiento de la FAO un atlas de iniciativas, un atlas le llamamos atlas de transiciones agroecológicas de México. Entonces, se ha creado nuevamente una ficha de sistematización utilizando como referente las otras fichas que existen tanto de Osala como de Agroecología en Red como de otras iniciativas. se acabó déjenme permítanme déjenme ver bueno, ya se acabó yo les quería mostrar otras imágenes de este atlas entonces en México ya estamos haciendo este ejercicio quienes tengan más interés vi que está Olga que en el curso que nos puede dar información los datos aquí está la dirección para entrar a esta plataforma que hemos creado este me parece que también está Claudia en el curso no sé que son parte del equipo que está colaborando en este proceso entonces si entran a esta página que está aquí www.mx diagonal plan nacional de transición agroecológico PNTA ahí van a encontrar este atlas y aquí van a encontrar cómo dar de alta estas experiencias agroecológicas y después está el mapa donde también pueden consultar estas experiencias agroecológicas que hay en el país bueno, ya para cerrar este dice Díaz Díaz Torres y Zúñiga al final la sistematización debemos entenderla como el proceso de conceptualización de las prácticas de revisión o interpretación crítica que parte de un ordenamiento y reconstrucción de procesos vividos de una experiencia puede devenir un acto educativo político y transformador cuando alberga la posibilidad real de realizar una conversión individual y social entonces esta es la mirada que proponemos hacer desde esto están invitadas invitados a hacer e integrarse a este atlas a estos procesos y cuando ustedes hagan su sistematización y su este y sus prácticas pues pueden contar con con el que habla este para colaborar en lo que haga falta entonces muchas gracias y y como me dan miedo las preguntas ya me voy no no es cierto este pues aquí se lo dejo a el Manuel micrófono y atento a las preguntas y los comentarios gracias 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 Miguel este bueno pues ahí está la la metodología en extenso de lo que es la sistematización de experiencias aplicado a las organizaciones y procesos agroecológicos que estamos en construcción de la soberanía alimentaria no solo en México sino en la mayor parte de América Latina y en otras regiones del sur no desde España hasta la India entonces bueno pues adelante muchas gracias este creo que hay hay muchos comentarios hay muchas dudas que están en el aire tal vez no todas las podamos expresar ahora pero seguramente podremos ver este video con más calma y ir anotando más inquietudes no pues no sé si si alguien tiene alguna pregunta puede abrir su audio y adelante por favor Luisa ¿quieres empezar? Hola hola a todos pues nada decirle a Miguel que ¿te puedes presentar rápidamente? vale yo me llamo Luisa soy de Colombia y trabajo junto a la vía campesina hace mi tiempo me gustaría preguntar bueno primero felicitar el espacio y el tema me gustaría preguntarle a Miguel cuál ha sido como el como el no producto sino como la estrategia que vos recuerdes más en la evolución de la sistematización ¿sí? porque pues ya hacemos digamos en la universidad campesina nosotros hemos hecho videos hemos hecho cartillas bueno todas esas cosas pero sí me gustaría ver que me gustaría saber que otra cosa tú recuerdas que le haya generado a la gente pues pues emoción también y que haya sido pues también valioso y no me parece mucho sobre todo y un abrazo muchas gracias Luisa un abrazo gracias Luisa hay varias voy anotando las varias y después contesto o dime cómo está la metodología vamos a abrir las preguntas tenemos por ahora solamente una persona más que es Daniel y posiblemente otros más se animen este entonces adelante Daniel muy buen día soy Daniel Torres Nava del docente de la Universidad Intercultural del Estado de México una pregunta sabemos que existe en una amplia gama de herramientas ¿cómo saber cuál usar al respecto? por ejemplo ¿cuándo usar una entrevista? ¿cuándo hacer un recorrido de campo? ¿cuándo hacer una una bueno una línea de tiempo? etc. ¿no? ¿cuáles son serían esos tips para mejorar ese uso de herramientas? gracias 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 Joana te puedes conectar y presentarte rápidamente y hacer tu pregunta Joana hola hola a todos soy Joana Torres trabajo con mujeres y cuestiones de huertos ecológicos y también trabajo con sistemas agroforestales cacautales en Tabasco y lo que a mí me movió para trabajar la sistematización es los huertos ecológicos entonces de ahí se desprenden dos inquietudes una que lo que he estado observando por ejemplo en su en su fotografía de los tianguis ahí está como los elementos culturales de una familia campesina de Oaxaca y sus consumidores estos elementos los puedo entender perfecto en cuanto a este al contexto ecológico y productivo y esta cuestión comercial y cultural y en los otros artículos que hemos estado leyendo no he alcanzado como a identificar los elementos políticos y si usted me podría orientar sobre eso y la otra en un puerto ecológico no hay un contexto de cosmovisión de origen como un grupo este un contexto cultural tal cual pero lo que puedo entender de la filosofía ecológica es mi pregunta va ¿cómo es esta construcción? y usted habló sobre las emociones que emana el movernos hacia este trabajo de la agroecología entonces mi pregunta es ¿cómo lo reflejamos? gracias gracias Biliulfo y si quieren aquí paramos y le damos la voz a Miguel y solo Biliulfo Ramírez de la Mixteca de Oaxaca solo hacerle una pregunta al doctor actualmente hay un programa que se llama Sembrando Vida y que dentro de ellos está considerando una estrategia de producción tradicional que ya viene con ciertos elementos agroecológicos que es el maíz intercalado con árboles frutales sin embargo en algunos sistemas están utilizando también agroquímicos herbicidas y para control de plagas y enfermedades algunos químicos ¿hasta qué punto usted considera que es un sistema agroecológico ya con este manejo donde están teniendo algunos insumos externos que prácticamente no están acordes a las decisiones agroecosistemas de la agroecología? Bien bueno pues vamos con Miguel Ángel en esta primera ronda de preguntas por favor Sí muchas gracias por las preguntas están como diría Luisa están chéveres este sí un poco en este tema de devolución y de co-construcción de estos horizontes algo que es muy bonito y que se usa mucho es esta parte de dibujar la cuestión de la prospectiva es cómo me veo en 10 años y hacer un dibujo o un mapa colaborativo este este es mi región este es el mapa hay una metodología donde puedo incluso construir mapas en tres dimensiones y esta visión del territorio a veces la gente la tiene porque camina y va a todos los lugares pero cuando tiene esta visión así macro de repente le empiezan a caer como muchas ideas porque dice ah mira es que el pueblo ese está más allá más en la montaña que donde yo estoy entonces una metodología muy bonita de hacer estos mapas participativos del territorio y justo también ayuda a entender los problemas de la región para después tener mi ámbito de acción la otra es estos dibujos que yo te diga si si hacemos un ejercicio de cómo nos vemos dentro de 10 años como organización en este proceso de la sistematización y en vez de ponernos a hacer un taller hacemos un gran tenemos un gran papel sobre esto y que todas las personas empiezan a dibujar cómo se ven entonces es como una forma de expresar y no excluir a nadie y entonces pues viene la interpretación y escribir es qué vemos aquí qué vemos aquí qué vemos acá lo podemos escribir y podemos imaginar juntas y juntos esta cuestión de prospectiva me parece que podrían ser dos elementos que podrían ayudar mucho y a construir de forma colectiva este en cuanto a las herramientas que es otra de las preguntas esto es bien importante porque por fortuna existen un montón de herramientas desde esta desde la educación popular desde la misma investigación acción participativa como que hay y le llamamos como esta mochila de herramientas y este pero sí y tiene mucho sentido la pregunta de Daniel en el sentido de en qué momento usar la herramienta más adecuada y y cuando nosotros estamos diseñando los grupos de investigación acción participativa recuerden que tenemos varios momentos del proceso mismo de la investigación acción participativa entonces el proceso de planeación que insisto que es importante para la devolución debe de ser construido con todas y todos nosotros entonces vamos a organizar talleres sería una pregunta que en el colectivo en el grupo de investigación acción tendríamos que hacer ¿cómo vamos a organizar estos talleres y a partir de saber que vamos a organizar talleres para esta actividad y para este objetivo que nos hemos trazado de qué manera o qué metodologías voy a usar para dinamizar estos talleres por ejemplo hay una metodología que se llama grupos de discusión yo le llamaría grupos de diálogo y una de estas dice la metodología es que uno plantea preguntas gatilladoras preguntas que detonan la participación y se queda callado entonces es entonces esta metodología ayuda mucho para que la gente pueda hablar sobre esto es un momento es una metodología que podemos usar cuando ya estamos muy vinculados con la organización hay otras metodologías que apenas que nos pueden servir para organizar talleres por ejemplo hay una metodología que se usa que es un árbol de problemas y soluciones le llaman y entonces es una metodología distinta es una herramienta distinta para llegar a estos diagnósticos para hacerlo de manera participativa pero tiene su momento y tiene su su este su proceso metodológico ¿qué quiero decir con todo esto? que lo que tenemos que llegar aquí es trazar un plan de la sistematización con la iniciativa y en este plan de sistematización ver en qué momentos vamos a ir revisando cada cosa por ejemplo en el plan de sistematización puede salir el tema de que nos interesa esto de los huertos comunitarios este tema de los huertos comunitarios y que el huerto comunitario en un lugar determinado pues si bien es cierto ayuda a producir alimentos no tiene mucho que ver con mi elemento cultural porque yo como otras cosas por decir algo entonces en ese momento en esa ruta de sistematización que sale el huerto entonces ¿cómo voy a usar mis herramientas para obtener esta información? entonces no sé si me explique si yo alcanzo a definir mi plan completo de sistematización en cada uno de estos momentos es que voy a utilizar una herramienta u otra la recomendación más importante en esto del uso de las herramientas es que yo la haya usado antes no puedo llegar a improvisar porque si improviso hay un hay un rompimiento en la relación que estoy construyendo con la iniciativa que estoy sistematizando y entonces la recomendación sería antes hagan un piloteo vean cómo lo pueden hacer si tienen dudas consulten con quien ha utilizado estas metodologías hoy hay un proceso metodológico que se llama el de la narrativa que es muy interesante que todo mundo quiere usar a veces pero hay que tener ciertos principios y cierta experiencia para llegar a una narrativa que no se quede en una cuestión de descripción sino en una cuestión más importante entonces a lo mejor no le contesto a Daniela así puntualmente qué metodologías pero sí me parece que es importante que tengamos esta ruta muy clara de la sistematización en que en cada momento podamos utilizar esta parte un poco lo que decía Joana y nuevamente vuelve a hacer esta mirada sistémica de la sistematización y por eso es que planteaba yo las tres dimensiones de la agroecología y yo siempre digo que es como una puerta de entrada ¿por dónde entro? entro por la dimensión técnico productiva para ver que los huertos son poco biodiversos o que están poco vinculados con el elemento cultural o político mismo de la iniciativa sí puedo entrar en ese análisis y ver qué cultivos qué ciclos de producción toda esta parte técnica pero yo como parte del proceso de sistematización tengo que ver las otras dimensiones es qué empoderamiento están teniendo las mujeres porque muchas veces los huertos familiares están vinculados con las familias y con las mujeres en estas múltiples jornadas que por desgracia a veces tienen que ocurrir pero como es esta jornada múltiples del cuidado el huerto se vuelve como un componente de las mujeres y que a veces tenemos que visibilizarlo también porque si bien es una actividad familiar vuelve a ser un elemento de más carga de trabajo para las mujeres y esto ya está empezando a ser una dimensión política al interior de la propia familia es cómo se empoderan a partir de esto cómo se perciben estas personas desde esta dimensión y a veces porque cuando hay excedentes salen a la venta y en muchas comunidades el que la mujer gane dinero a veces va en contra de la propia relación familiar porque tradicionalmente se piensa que el que gana dinero es el hombre y si hay grupos de mujeres exitosas pues hay una descomposición ahí mismo y que tenemos que hacer visibles y que tenemos que favorecer y entonces esta dimensión sociopolítica es bien importante y esta mirada la debemos de tener en el análisis y en la sistematización de experiencia y entonces es nuestra mirada como participantes del proceso de sistematización que tenemos que hacer este visibles entonces y lo lo ligo con esta pregunta que hace Isabel que dice ¿cómo podemos pensar metodologías para estos tiempos virtuales? y esto es bien importante este y y es trascendental y ahorita le doy la palabra a Joana este nos llegó de repente nos llegó de repente el aislamiento el estar confinados y no estábamos preparados para dinamizar procesos participativos en la virtualidad es como un balde de agua fría y entonces lo que hacemos es lo que hemos hecho hoy hay una persona que habla, 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 habla y después ya cuando hay poco tiempo empezamos a interactuar entonces nosotros estamos tratando primero de conocer las tecnologías cuál es el potencial que tienen las tecnologías un poco para ir creando procesos participativos entonces primero tenemos que conocer muy bien las herramientas que tenemos y después tratar de adaptar procesos que hemos ido cultivando a este uso de esta herramienta no es que la herramienta nos domine sino que nosotros aprovechemos esta herramienta por ejemplo en muchas plataformas se puede trabajar en en zoom digo en grupos pequeños entonces en grupos pequeños puedo hacer por ejemplo dinámicas de juegos dinámicas de grupos dinámicas de construir están las pizarras en donde todos podemos empezar a dibujar entonces lo que quiero decir es de que que podemos tratar de implementar y este podría ser un tema muy interesante de este curso gracias a Isabel por la pregunta como de ir alimentando estas ideas de cómo estas metodologías participativas las podría hacer desde la distancia estamos haciendo algunos trabajos sobre esto de metodologías participativas y me parece que sería muy bueno bueno entonces este esta esta cosmovisión alrededor del huerto un poco siguiendo con el tema de Joana la tenemos que construir porque por desgracia el tema de los huertos para mí es como una de las desgracias este de la intromisión del de la ciudad al campo este replicamos los huertos familiares como si fueran este cosas iguales entonces queremos hacer camas de cultivo queremos que haya rábanos acelgas espinacas y alguna vez yo fui a colaborar en un proyecto de construir en Tequio en colaboración algunas estructuras de protección de los cultivos y en la primera dinámica que hacíamos de darle un sentido al huerto o a esta estructura era en la montaña hacía mucho frío y se estaban haciendo como estas microtúneles para proteger los cultivos entonces la primera dinámica que hicimos es ¿para qué utilizaría yo esto? y una persona dijo si es para hortalizas yo no le entro y entonces pues ahí había un tema interesante y yo le preguntaba ¿y por qué? dice es que vienen nos dicen que tenemos que cultivar hortalizas nos traen las semillas las cultivamos pero después no sabemos cómo comerlas y acaban siendo alimento de los animales y muchos proyectos fracasan por esto ¿por qué? porque estamos introduciendo un elemento que es ajeno para la cultura de las personas y porque no cerramos ciclos en este proceso de acompañamiento y simplemente lo dejamos ahí como siempre a tu hortaliza y ya después vemos que comemos nosotros estamos hoy en algunas actividades este estamos haciendo un juego de palabras que tiene mucho sentido es aprendamos a cocinar recetas tradicionales con ingredientes nuevos y que es bien importante hacer esto de aprender a cocinar con ingredientes nuevos porque no lo están imponiendo a veces y hagamos nuevas recetas con ingredientes tradicionales un poco en esta en este en este sentido de irle dando sentido desde mi historia desde mi cultura desde mi forma de cocinar porque porque si no lo hago así no tiene sentido y entonces esto lo ligo antes de contestar el comentario que hace Emanuel con la pregunta que hacía este Villulfo Villulfo en el sentido de de siempre cuando se hacen programas grandotes por ejemplo esto de los huertos familiares es un programa grandote que nos llega y que vemos como una oportunidad de promover otros procesos agroecológicos esto de Sembrando Vida pues es un déjenme me daban el dato que es a nivel mundial el proyecto que más recursos se está destinando a una iniciativa de esta naturaleza entonces es un proyectote y entonces como proyectote hicieron ciertas bases y en estas bases una de estos proyectos es el de la milpa asociada a frutales este proceso MIAF que para condiciones de terrenos muy con mucha pendiente es muy funcional y este y ahí está hay quien usa agroquímicos hay quien usa agroquímicos el gobierno promueve el uso de fertilizantes pero además está promoviendo biofábricas los compañeros de Brasil nos pueden contar la historia de cómo siempre está esta contradicción en gobiernos que tratan de ser alternativos porque siempre está esta lucha esta lucha de poderes de un proceso que intenta masificar o incrementar la agroecología y por otro el del agronegocio siempre va a estar esta contradicción entonces no podemos negar esa contradicción y por eso hablamos de transiciones agroecológicas es podemos tenemos que prohibir el uso de agroquímicos no no en este no en el sentido de que hagamos una transición agroecológica glissman nos plantea ahí una propuesta que se ha ido reconfigurando y él mismo la ha reconfigurado en donde dice que el primer elemento para una transición agroecológica es saber yo tener conciencia de que ya no quiero usar agroquímicos y el segundo elemento que él dice es hagamos esta sustitución de insumos el tercer elemento dice planteemos la autonomía en insumos en tecnología y después él dice glissman y nosotros decimos que esto debe de estar siempre reconfiguremos nuestro sistema nuestras relaciones sociales este entonces por eso hablamos de transiciones agroecológicas y por eso no podemos excluirlas sino inclusive dialogar con estas contradicciones para que desde estas contradicciones construyamos un horizonte común entonces no porque no vas a estar mal porque utilizas un fertilizante sino como le hacemos para que dejes de usar ese fertilizante de síntesis química para entrar a un proceso de transición agroecológica entonces esto es muy importante bueno lo que decía y vuelvo a insistir cuando empezamos este proceso de sistematización cuando nos acercamos a este ejercicio de sistematización lo que decimos es que debemos llegar a acuerdos básicos acuerdos iniciales uno de reconocernos como elementos que vamos a estar interactuando no chocando sino interactuando permanentemente dos construir objetivos comunes cuáles son los objetivos de la organización de la iniciativa sobre este proceso de sistematización y cuáles son mis objetivos para hacer esta sistematización estos dos objetivos tienen que dialogar y entrelazarse para tener este objetivo común tres trazar una una ruta del proceso de sistematización esto no es improvisar sobre la marcha sino trazar esta ruta en el proceso de sistematización al final que es lo que queremos es sistematizar la experiencia y en esta ruta lo que les decía es trazar elementos metodológicos con base en cada uno de estos elementos en esta misma ruta lo que yo puedo acordar es hacer estas devoluciones con la iniciativa para ir retroalimentando y reconfigurando mi sistema dice Tomás Rodríguez Villasante si lo que planeaste te sale al pie de la letra es que algo está mal porque nunca lo que planeas sale tal cual lo planeas y a él él lo llama como desbordes creativos es no porque ya trazamos esta ruta la vamos a seguir al pie de la letra porque a veces cuando estás haciendo una presentación se te queda plasmada la computadora plasmada ahí la computadora entonces te quedas no sabes qué hacer porque ya no se ajusta a mi ruta metodológica no es como con los recursos que tengo y un poco este comentario que hacía Isabel este como voy a justo en donde no puedo estar con muchas personas y a esto le llamaba Tomás Rodríguez Villasante estos desbordes creativos tengamos en mente que es importante la planeación que es importante tener esta ruta de sistematización pero tengamos también en mente que siempre salen cuestiones que no pudimos considerar y que tenemos que imaginar cómo hago estos desbordes creativos dice una amiga adaptación y flexibilidad este y por supuesto en esta parte tenemos que considerar todos los elementos dice Rosalina Rosalina el proceso de sistematización oral que conlleva y qué valores deben de ser tomados en cuenta esto es bien importante recordemos que en muchas de las iniciativas y de las experiencias que acompañamos las personas a veces no saben no hablan nuestra lengua no saben leer no saben escribir este entonces esta comunicación oral esta forma de dialogar con ellos es bien importante y este y y ahí lo que insisto es que que no seamos invasivos este que sea un proceso delicado y que sea un proceso muy cuidadoso para no ser invasivos porque si ustedes ponen sus imágenes todas ninguna y ninguno de nosotros es igual estas diferentes decimos construir desde la diferencia desde lo diferente que somos tenemos que construir entonces tenemos que ser muy respetuosos con las palabras con todas las palabras aunque no estemos de acuerdo para integrarla en este proceso de sistematización y hacer evidentes estas contradicciones al interior del propio grupo dice Olga este exacto el objeto del conocimiento es la experiencia que son procesos vitales en permanente movimiento que combinan dimensiones objetivas y subjetivas la realidad del contexto las acciones de las personas que en ellas intervienen las percepciones sensaciones emociones interpretaciones de cada actor las relaciones personales y sociales entre ellos algunos sistematizadores la visibilizan como un espiral perfecto me parece que sí entonces bueno Manuel si hay más preguntas comentarios creo que ya terminé con esto de las gracias Miguel no pues excelente bueno yo quiero quiero agradecerte mucho este quiero comentar una experiencia que tuve de sistematización que nos puede ayudar como a regresar bueno yo fui invitado a una investigación en la UNACH sobre que se llamaba representaciones sociales de la pobreza que yo creo que ya lo comenté aquí en alguna sesión entonces cuando yo llegué la investigación ya estaba diseñada había sido aprobada por el CONACYT y el que diseñó la metodología con una fórmula estadística de esas horribles que te hablan de la muestra y la prueba y no sé qué determinó que para que el estudio fuera científico teníamos que levantar 500 cuestionarios ¿no? así en cuatro municipios para entender la pobreza y yo le decía a la a la directora de la investigación que era Hilda Jiménez con quien a partir de entonces hice una gran amistad le dije oye ¿por qué no 600? ¿no? ¿o por qué no 1000? ¿o por qué no 400? o sea ¿dónde está la representatividad para entender esto? ¿no? o sea ¿cuál es el asunto? no pues es que así lo diseñaron bueno pues si ya es un compromiso lo tenemos que cumplir pero si la idea es entender todas las teorías y preguntémosle a la gente ¿qué es la pobreza? entonces en el primer ejercicio lo que hicimos fue perdón se está yendo el internet ahorita repite ya regresó el internet en el primer ejercicio lo que hicimos en cada municipio fue solamente una pregunta ¿qué entiende usted por pobreza? y eran dos municipios óxiles dos municipios óxiles y en total lo juntamos como en tarjetas hicimos una nube de palabras una lluvia de ideas y nos salieron más de trescientas ideas diferentes acerca de la pobreza ¿no? entonces después era un mundo de información y entonces dijimos bueno vamos a ordenar estas estos conceptos sobre la pobreza en temas y ejes de de sistematización y entonces elegimos cinco ejes que con base en los medios de vida que es este el capital económico el capital cultural el capital social el capital ambiental y el capital cultural ¿no? y ya ahí fuimos haciendo temas y subtemas y bueno ya logramos poner en perspectiva todas las ideas de la representación y luego dijimos bueno pero esto es solo un pequeño grupo que con el que levantamos la información los que asistieron a los talleres que eran 20 en cada municipio ahora vamos a hacer la investigación y entonces hicimos ya la encuesta y lanzamos las 500 los 500 cuestionarios capacitamos unos estudiantes de licenciatura y se emocionaron tanto de entender a la gente de que que pensaban ellos acerca de la pobreza que al final levantaron más de 500 entrevistas hicieron como 600 y bueno también mi amiga Hilda se emocionó tanto que empezó a hacer talleres de teatro para que la gente fuera expresando su su idea sobre la pobreza entonces al final tardamos después seis meses en ordenar toda la información este y pues finalmente logramos entender la pobreza desde la perspectiva de la gente ¿no? y bueno para interpretar la información pues lo hicimos con el enfoque de género porque teníamos toda la información entonces diferenciar que entienden las mujeres acerca de su pobreza que entienden los hombres y luego con un enfoque transversal que era el de edad que entienden los jóvenes que entienden los viejos y los adultos intermedios ¿no? entonces fue muy interesante y lograr entender todo eso entonces bueno eso es para una investigación ¿no? entonces nunca nos salimos de la pregunta central ¿qué es la pobreza desde la perspectiva de la gente? desde su representación social ahora si lo que queremos no es hacer una investigación sino queremos este si bueno la investigación está en línea pero posteriormente les pongo el pdf este si lo que queremos no es este hacer una investigación social lo que queremos es contribuir a una organización social entonces no nos vamos a plantear un ejercicio tan grande porque además no tenemos tantos recursos sino que nos vamos a poner una pregunta eje por ejemplo como yo le decía hace rato a Luisa Fernanda en la mañana bueno ustedes son una organización que tiene mucho trabajo en la región Huichol o Huicarica y en la región Sotsil de Chiapas ¿no? y en otras regiones del país entonces es muy grande entonces primero tal vez como organización sistematizar su propia experiencia porque además bueno lo que dice Oscar Jara uno de los de los autores más interesantes en esto de la sistematización es que la mejor sistematización es la que hace la gente que ha participado en la experiencia entonces la la sistematización se vuelve significativa cuando las personas sistematizan su propia experiencia o por lo menos el sistematizador que es un externo se involucra de tal manera que se vuelve un facilitador del diálogo un facilitador del proceso y la gente primero que nada define su pregunta de sistematización es decir ¿qué queremos sistematizar? por ejemplo les voy a poner otro ejemplo que no fue una investigación social sino fue un trabajo con una ONG en Oaxaca se trata de una organización indígena Quielú de la región Chatina una región que estaba perdida en la sierra de Oaxaca y que habían tenido un trabajo muy fuerte de producción y comercialización de Jamaica orgánica durante más de 10 años habían logrado ya un proyecto de financiamiento tenían hasta vehículos canales de comercialización de Jamaica orgánica a Europa porque además era la primera organización en producción de Jamaica orgánica de todo México porque en el resto del país la Jamaica pues se producía con químicos y ellos lo estaban produciendo de manera orgánica entonces pues para delimitar de toda su gran experiencia de 10 años dónde querían poner la mirada qué es lo que querían sistematizar pues primero hicimos como una historia de la organización de manera participativa con estas herramientas que nos comenta Miguel de historia de vida etcétera pero de historia de la organización entonces en una línea del tiempo tratamos de reconstruir toda la historia o lo que la gente recordaba y encontramos que hubo un momento crítico en que la organización se dividió porque tuvieron una crisis ¿qué es lo que sucedió? que empezaron a tener mucho éxito y entonces en Alemania un comprador les pidió cinco veces más de lo que ellos cosechaban de Jamaica y les ofrecía un pago por adelantado ir por el pedido al puerto de Veracruz llevarlo a Alemania etcétera ¿no? entonces la organización pues empezaron a copiar Jamaica como locos en el municipio había un perifoneo que es este auto que va con una bocina haciendo un llamado a que todos lleven su Jamaica a la bodega la vamos a recibir y les vamos a pagar mejor que el coyote o sea el intermediario les vamos a pagar el doble y traigan su Jamaica todos los campesinos empezaron a llevar Jamaica y juntaron el volumen que les pedía el comprador pero resulta que lo mandan a Alemania les pagan y después de un mes la empresa de Alemania les mete una denuncia porque les dice es que ustedes se comprometieron a mandar Jamaica orgánica y me están mandando Jamaica trabajada con agroquímicos entonces aquí está el estudio de laboratorio de Alemania que hicimos con una muestra del producto antes de lanzarlo al mercado y les vamos a devolver la Jamaica al puerto de Veracruz y les vamos a cobrar todo lo que nos ha costado este trabajo incluyendo gastos de laboratorio y comercialización y todo el asunto imagínense entonces la organización entró en una crisis se fragmentó y la mitad de los socios se salieron tuvieron que pedir un financiamiento externo para devolver el dinero al al cliente de Alemania y después este tuvieron que capacitarse para entender qué había pasado organizarse mejor tuvieron un un trabajo de de capacitación en técnicas para mejorar la producción etcétera y cuando yo llego a esa organización me dicen lo que queremos sistematizar es nuestra experiencia en ese año no los 10 años sino entender qué pasó hace no sé 5 años cuando entramos en crisis entonces está muy clara la pregunta ¿no? o sea ¿qué pasó entonces? como la película ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó hace 5 años? ¿por qué entramos en crisis? y entonces pues bueno primero cuéntenme y con una persona me empezó a contar toda la historia que ya les dije y luego luego la gente me decía bueno tienes que ir con fulano porque él era el director de la organización en ese momento ya no está con nosotros se fue a otra organización pero entrevístalo bien y empecé a entrevistar a la gente de manera oral a recuperar los testimonios y llegué a entender qué había pasado fíjense lo que sucedió fue que la jamaica en realidad era orgánica pero en la locura de cumplir con la demanda del mercado los campesinos utilizaron costales de maíz que había sido utilizado con agroquímicos que había sido sembrado con agroquímicos para reunir la jamaica lo pusieron en bodegas junto a mochilas con herbicidas entonces la jamaica tenía un proceso orgánico pero en el momento de acopiarla se contaminó y al mandarlo a Europa pues obviamente iba contaminada pero no en el proceso de producción sino en el proceso de acopio cuando yo presento esto en la asamblea pues obviamente se hace todo un diálogo y la gente empieza a tomar acuerdos de monitoreo de sus procesos de trabajo obviamente se olvidaron de mi proyecto empezaron a fortalecer su organización empezaron a a llegar acuerdos de cómo acopiar en qué momento comercializar si me piden un volumen mayor pedirles o prever que hay que vigilar el proceso de acopio conseguir costales propios etcétera y obviamente pues el proyecto que yo llevaba rebasó sus metas y sus expectativas y la misma gente sin que yo lo hiciera empezaron a hacer no un manual de procedimientos como le llamamos los técnicos sino acuerdos de asamblea acuerdos de asamblea de cómo reunir el acopio cómo hacer la producción la certificación esa es una una experiencia de sistematización lamentablemente yo no era investigador en ese entonces era activista que bueno sigo siendo activista pero ahora desde la academia y este no tengo el trabajo escrito tengo este testimonio y pues bueno a lo mejor algún día lo escribo o veo que hago con esa información por lo pronto se los pongo como un ejemplo de sistematización que evidentemente es participativo entonces bueno adelante si alguien quiere hacer una pregunta un comentario sobre esto que estamos comentando Miguel y yo o que alguien más está hablando por favor prendan su audio gracias doctor buenos días buenos días ¿quién habla? agradezco Julián Ordóñez de San Cristóbal bueno yo voy a le voy a poner un video sí claro nada más que ando este porque no tenía señal en la sala bueno este sí agradecerle al doctor Miguel por su presentación la verdad bastante interesante nos dio varios puntos de cómo abordar ¿no? y las metodologías yo tomé nota ahí de de los de las ¿cómo se llaman? las páginas ¿no? y algunas metodologías y también algo interesante doctor Emanuel lo que usted comentaba hace un momento de la primera historia ¿no? yo creo que igual yo soy estudiante de maestría y apenas voy en el segundo semestre y para mí todo esto es nuevo ¿no? o sea parece metodología simple pero se me complica ¿no? cómo lo abordo cómo entro pero usted mencionaba hace rato que tan solo una pregunta ¿qué es la pobreza para mucha gente? ¿no? ¿cómo usted lo organizó desde el enfoque de género desde ¿no? o sea entonces lo que en esa parte a mí lo que me interesa ¿no? cómo estructurarlo ya plasmarlo en documento ¿no? yo creo o sea las experiencias son muchas ¿no? de cómo podemos abordarla ¿no? desde desde local desde la campesino desde la familia desde el productor desde la la ama de la señora la campesina por eso o los hijos ¿no? pero ya plasmarlo en documento es decir hace ese rato decía el doctor Miguel que a lo mejor yo haga mi plan pero eso es movible porque no va a ser este tal como lo voy a planear y así me va a salir en campo es otra realidad pero en un momento tengo que yo plasmarlo en documento es decir ¿cuál es la ruta que voy a seguir? ¿no? ¿qué hago? es decir ¿tomo una metodología de solo un autor o son diversos autores que puedo redactar? ¿no? yo mi perspectiva no como lo estoy pensando ¿no? este esa era mi duda a mí de cómo cómo abordarlo pues o sea es una metodología pero con diferentes autores ¿no? o tres metodologías o no sé ahí esa sí tenía duda pero en este momento le encuentro sentido ¿no? una simple pregunta me va este ¿cómo se dice? me va a arrojar varias líneas ¿no? y que eso es lo que yo tengo que organizar entonces yo como estudiante en esa parte estaba yo confuso ¿no? o sea ¿cómo le entro? ¿cómo plasmo en documento ya mi propuesta de metodología ¿no? claro que en el desarrollo va a cambiar va a cambiar ¿no? por lógico porque las como le dijera las experiencias son dinámicas ¿no? gracias doctor eso era mi participación sí gracias Julián sí efectivamente como el ejemplo de la pobreza que es un estudio de investigación como lo que tú estás haciendo ¿no? este primero yo me pregunto ¿qué es la pobreza? y estudio ¿qué dice el Banco Mundial? ¿qué dice la UNAM? que dicen los investigadores etcétera cierro el marco teórico ¿no? pero no es suficiente mi pregunta la sintetizo en una pregunta que es la pregunta de trabajo de campo ¿qué es la pobreza? en tu caso este ¿ha funcionado el sistema MIAF? esa es la pregunta de tu trabajo ¿no? solo haz una pregunta pero hazla de manera participativa anota todas las respuestas deja hablar a la gente ¿sí? en un taller ¿no? ¿cómo podemos hacer esos talleres en tiempos de contingencia? pues parte de los gastos en lugar de papelería vamos a tener que comprar mascarillas caretas y guantes para que la gente pueda hacer las dinámicas de grupo y tener este tipo de precaución ¿sí? eso lo vamos a tener que hacer pero no podemos solamente usar pantallas ¿no? no podemos caer en ese en esa dictadura del internet ¿no? o sea tenemos que regresar al contacto con la gente pero con este tipo de precauciones entonces lanza tu pregunta en campo una pregunta anota todas las respuestas en tarjetas lo pones en rotafolios y luego en tu casa lo organizas a partir de tus ejes de sistematización el económico el agroecológico el social el cultural etcétera ¿no? y ya lo reorganizas con temas subtemas etcétera puedes comprobar esto con una encuesta o entrevistas a profundidad siempre es importante como decía Miguel cruzar las metodologías no quedarse con solo una entonces la metodología participativa con una metodología un poco más formal como de entrevista puede ayudar cruzas la información termina tu trabajo de campo haces un informe de campo que puede ser de 100 páginas pero eso no lo vas a meter en bruto a tu tesis ¿no? ¿quién lo va a leer? lo tienes que analizar y todo entonces ya en el análisis analizas las gráficas la información que que te dijeron los los campos de estudio etcétera analizas la información de campo y luego hay una cuarta etapa que es la discusión para que ese trabajo se vuelva científico tienes que discutir con los autores entonces dejas todo el trabajo de campo sistematizado analizado etcétera y en la etapa de discusión retomas a los autores que decían los investigadores de la UNAM de la FAO del Banco Mundial o de SOCLA de todos los autores que ya habías revisado que dirían como interpretarían ellos lo que yo estoy encontrando y puedes retomar el planteamiento original del MIAF cuando se diseñó el milpa intercalada con árboles frutales hace 10 o 15 años que decían Turrent los autores que diseñaron esto Alejandro Espinosa etcétera bueno decían que la milpa se iba a mejorar que que los árboles iban a estandarizar las laderas que iban a mejorar los ingresos eso dicen los autores cuando diseñaron esto hace 10 o 20 años ahora mi estudio de campo son evidencias empíricas encontré eso en campo 10 años después lo encontré entonces esa pregunta ya no es de investigación sistematización es una pregunta de discusión o sea para cada etapa de tu investigación tienes que hacer una pregunta en este curso estamos centrándonos en la sistematización que es una parte de todo el trabajo pero bueno ya cuando estés en la etapa de discusión una pregunta o sea lo que dicen los autores cuando diseñaron el MIAF lo vi en la realidad en el Chamula Chiapas sí o no un poco lo que decía Martín de Argentina la vez pasada a ver es alternativo lo que yo estoy viendo sí o no si es alternativo es porque el el proyecto agroecológico contribuyó a los tres campos de la sustentabilidad mejoró el medio ambiente al menos al menos en un elemento o dos mejoró los ingresos al menos para la gente que está trabajando con el sistema y fortaleció la cultura al menos la gente ya valora mejor su agricultura le incorpora un elemento tiene más diversidad conclusión sí o conclusión no el proyecto fue abandonado el proyecto solamente funciona en las parcelas que habían trabajado el programa ya no lleva capacitación o puedes no ser tan radical y tener un punto intermedio más o menos en algunos aspectos sí mejoró en otros aspectos no mejoró y en estos procesos requiere más trabajo de capacitación de inversión de una nueva evaluación no sé y ya terminas tu estudio bueno por lo menos terminas el capítulo de discusión ahora el capítulo de conclusiones pues ya bueno la metodología de sistematización sirve sí o no sí me sirvió para esto y esto este estudio de caso sirve para entender la transición agroecológica del maíz pues sí para esto y esto el MIAF está mejorando los procesos agrícolas etcétera sí o no en esto cuáles son los límites de la experiencia bueno para que se masifique esta experiencia pues tendría que haber un acompañamiento constante o algún puesto en el mercado donde vendan sus cosas no sé en fin ahí está tu investigación y tú eres el que lo tiene que hacer o sea de todos los que estamos escuchando esto eres el único que está haciendo esa investigación y Martín en Argentina está haciendo otra cosa y Joana está haciendo otra cosa Daniel está haciendo otra cosa Miguel Ángel Escalona está trabajando otra cosa entonces la metodología debe ser muy clara para que si alguien lee tu estudio diga claro esta metodología me sirve así como la hizo el compañero que está en Chiapas o el que está en Argentina o no sé qué por ahí va el asunto bueno ya me tomé el micrófono perdón ¿alguien más quiere comentar o quiere hablar preguntar algo? Joana por favor ¿te presentas otra vez brevemente por favor? Ah sí claro soy Ivana Torres trabajo con mujeres en comunidades rurales trabajo en sistemas agro ya se me fue estoy nerviosa otra vez con cacautales con las mujeres en Tabasco y trabajo con huertos ecológicos en la Sierra Occidental en Jalisco y y bueno la que haría bueno uno gracias doctora Manuel porque siempre es como muy sencillo para mí es ahora un poco más digerible y sencillo como nos explica gracias doctor Miguel me gustaría saber cuál es su percepción sobre esta cuestión de las biofábricas y esta onda de los paquetes alternativos agroecológicos que es la producción de bioinsumos porque justo es lo que están comercializando entonces no es llegar a la comunidad y decirle les vamos a suyosionar la vida haciendo compostas y le vamos a suyosionar a la vida poniéndole sulfo cálcico a las plantitas o sea o hacer otros caldos minerales no o sea va mucho más allá ahora ya lo entiendo y gracias por eso entonces me gustaría saber como su percepción sobre sobre este tipo de de actividades así como muy aisladas porque el doctor Carlos Guaderman justo hablaba de eso hoy se está vendiendo la agroecología como vamos al curso este de manera de manera comercial aquí está la interpretación de las muestras del suelo y cosas así me gustaría hacer su opinión gracias contesto me espero si gustas contestar hay otra pregunta te la fórmulo la voy a poner aquí en el chat es de dice muy buenas tardes mi nombre es Juan Esteban Trinidad desde Michoacán lo están preguntando en Facebook dice mi pregunta o comentario es sobre esta forma de la sistematización de experiencias agroecológicas y que pueden ser herramientas educativas de carácter ambiental frente a esto ¿cuáles son los retos que se deben afrontar en este intercambio desde los productores y organizaciones en un ambiente educativo? no sé si se entendió la pregunta ¿sí? o sea está preguntando como este diálogo entre campesinos herramientas educativas y trabajo con el medio ambiente ¿sí? a ver entonces ahí veremos qué inventamos sí adelante un poco sobre la reflexión de Joana este a mí parece que el tema bueno tú citas biofábricas pero es la misma mi app son elementos tecnológicos que están ahí y que no podemos llegar ponerlos y pensar que la neta del planeta es parte de un proceso y este proceso tiene que ser un proceso nuevamente y es algo y yo agradezco tu comentario porque me parece que es importante para que en algún momento podamos comentarlo con los funcionarios que estén ahí porque esta visión sistémica que yo les planteaba siempre tiene que estar presente este incluso si a ti te toca trabajar en este programa que se llama Sembrando Futuro o Sembrando Vida este digo si a alguien le toca estar acompañando este proceso por un lado está la parte normativa que dice hay que impulsar la parte de biofábricas hay que impulsar bla 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 y entonces agarras la biofábrica la montas que no tiene ningún elemento extraordinario que hoy es muy común y después agarras y empiezas a vender y después pues ya y generas ahí como una sustitución de vender este plaguicidas para vender este Bokashi entonces este este es un elemento importante es un elemento importante porque si no tenemos esta visión sistémica de los procesos entonces la elaboración de insumos para la producción sustentable se convierte en un negocio y no en un elemento del propio sistema de producción y como decía bueno lo voy a mencionar desde dos partes este entonces yo no está pienso que es importante que existan las biofábricas pero pienso que es importante que esas biofábricas sean como consecuencia de un proceso y no como un modelo impuesto si nosotros entendemos que la fertilidad del suelo es fundamental que de eso depende la producción entonces qué recursos locales tengo para construir mis propios elementos esta es autonomía en mí en la autonomía en los insumos que requiero para mi sistema si a mí me dicen que tengo que hacer bokashi entonces yo le digo a las personas cuando estamos en esta práctica de bokashi ¿quién en su sano juicio hace un bokashi solo? porque los que han hecho alguna vez bokashi saben que es una chamba de los es una chamba y es un elemento que está ahí que dicen que hay que hacer luego te dice el bokashi era una pregunta que hacían la otra vez alguien me hacía ¿y en dónde consigo la sémola de trigo? que es un elemento o la cascarilla de arroz porque a veces cuando transfieres este elemento te copias la receta y este y ya lo tienes y dices puta entonces más que genera autonomía generas una dependencia una dependencia al técnico y una dependencia a los insumos para tener un insumo orgánico entonces si lo vemos como una herramienta tecnológica descontextualizada me parece que es más dañino que benéfico si lo ubicas en un proceso en donde se construye colectivamente a partir de los recursos locales entonces tiene otro sentido por ejemplo en Rascala las compañeras y compañeros de Vicente Guerrero hicieron algunas adecuaciones al Bokashi y hasta le llaman Tlaxcashi porque incorporaron elementos que hay en la comunidad elementos locales y el hacer Bokashi era una práctica colectiva que fortalecía al grupo entonces estaban haciendo un insumo orgánico porque sabían cuántas toneladas de Bokashi necesitaban para qué superficie de las parcelas de flutales o de cultivos básicos que tenían y entonces Bokashi se convirtió en un acto en un elemento tecnológico que fomentaba la colaboración entre los grupos de la organización se convertía en una posibilidad de este tequio porque podíamos tener Bokashi en diferentes lugares y entonces se convirtió en la oportunidad de verlo con un proceso de la unidad de producción y no solo del Bokashi entonces entraba todo el elemento que ellos han desarrollado muy bien que es la conservación de suelos y entonces el incorporar un abono a este proceso de conservación de suelos de manejo de la biodiversidad que ellos tienen se convirtió en un alimento importante y entonces le daba sentido tener unidades de producción de abonos orgánicos distribuidos en diferentes unidades de producción que después de manera pomposa le llaman biofábricas entonces no sé si me explique es al revés el proceso se construye un elemento tecnológico que le da fortaleza a esta organización y que después ellos en esta metodología de campesino a campesino comparten como parte de su experiencia que es bien importante en estos procesos que dialoguen los propios actores y no los técnicos en esa parte y lo que decía Emanuel es un buen ejemplo de un ejercicio de sistematización para evidenciar incluso al colectivo al grupo de cómo se deben de ver estos elementos tecnológicos en el proceso mismo de la iniciativa no como una imposición no como una dádiva que viene de un recurso que hay que aprovechar porque me lo están dando sino tener la capacidad de verme en este proceso y aprovechar estas capacidades es lo que han hecho muchas organizaciones Vicente Guerrero mismo tiene esta capacidad de saber que existen estos apoyos pero no irse en la fantasía de que voy a tener voy a acceder a este apoyo para responder a esta política sino este apoyo cómo responde a mis expectativas de organización que tengo la tosepan en la sierra norte de Puebla es un ejemplo muy interesante y entonces en ese sentido me parece que vale la pena verlo yo así lo vería entonces el elemento tecnológico es un elemento bien importante porque nos permite mantener la fertilidad del suelo desde esta visión sistémica pero el adoptar un modelo generalizado viendo la sustitución de insumos y el lucro me parece que desvirtúa estas cosas entonces simplemente aprendamos a diferenciarlo y entonces en ese sentido es en donde el tema de la formación tiene relevancia y ese es un poco atendiendo la pregunta de Juan Esteban que dice que entonces que si estas experiencias agroecológicas pueden ser herramientas educativas de carácter ambiental por supuesto que sí pero no solo de carácter ambiental sino de carácter socioambiental diría yo entonces y por eso estas tres dimensiones o por eso estas dimensiones del agroecosistema como el componente natural y el componente humano no los podemos desvincular nunca y también y yo usaría un ejemplo de los baños ecológicos yo le digo a la gente cuando hagan un baño ecológico háganlo lo más parecido a un baño convencional de tazas y de agüita y eso y si no manches es que ¿dónde queda la alternativa? pues digo a ver tú regrésate a hacer caca a un cajón de madera en donde no sabes dónde está en fin nosotros no nos gusta la caca y a la gente un baño que no parezca normal le recuerda la pobreza entonces cuando generamos estos elementos de muy alternativos y esto y lo queremos masificar como los baños planeta del planeta pues tenemos esta ruptura este de este imaginario que tienen las personas porque nadie quiere ser pobre y entonces si un baño ecológico te recuerda la letrina que has tenido todo el tiempo y que te recuerda esta pobreza pues nadie lo adopta como una práctica si el baño ecológico se convierte en un elemento que articula un montón de recursos y que te da un bienestar entonces lo asumes de manera distinta por eso es que estas experiencias agroecológicas pueden tener esta noción de educación ambiental pero no desde la dimensión de cuida el ambiente sino desde la dimensión del bienestar colectivo que genera esta práctica y por eso hablamos de estos elementos socioambientales no solamente ambientales entonces estas prácticas agroecológicas tienen un sentido en tanto de formación ambiental en tanto que se convierten como parte de un proceso de vida y no como un elemento anecdótico en donde está el baño ecológico para mí es un buen ejemplo yo siempre le pregunto a la gente este quien quien ha hecho caca en un baño ecológico alce la mano ya este que sensación han tenido ah pues quien tiene naturalizado hacer en un baño ecológico porque no solamente es hacer el baño ecológico y olvidarte y echarle la tierrita sino gestionar el propio baño entonces es una cuestión cultural en verdad porque nadie quiere vincularse con su caca por eso es que es tan práctico jalarle a la llavecita y que se vaya por el agua entonces sí 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 son elementos de formación de reflexión y de acción estas sistematizaciones de estas prácticas agroecológicas pero sí 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 en el contexto y en el que hacer del proceso que estamos acompañando entonces me parece que es muy importante esto y por eso esta pregunta o este comentario de Martín tiene este sentido dice me parece muy importante no copiar recetas ni ser dependientes de insumos por más que sean orgánicos y estudiar bien las posibilidades desde lo local yo trabajaba en un pequeño tambo familiar en una zona de producción de cerveza artesanal en la cual conseguíamos malta gratis y por cercanía como insumo para los animales además esto le generaba un beneficio a los productores de cerveza que no sabían qué hacer con un subproducto por supuesto este nosotros hicimos un trabajo muy bonito de una biofábrica co-construida con los sectores locales estos elementos en cafetales y entonces hacíamos hicimos un trabajo de ver cuáles eran los recursos locales que ellos tenían entonces salimos a caminar con la gente y decíamos qué fuentes de materia orgánica tienes y entonces decían de materia orgánica sí de basura decíamos porque la gente ubica la materia orgánica como basura y entonces empezamos a ubicar más de 30 diferentes tipos de hojarasca que podían tener en los cafetales las personas y en ese sendero que es una metodología hacer estos senderos de acompañamiento con la gente ellos y se iba anotando ellos iban diciendo esta se descompone más rápido esta no se descompone esta tarda mucho tiempo en descomponerse etcétera etcétera y entonces a partir de eso de este dato lo presentamos al colectivo y empezamos a darle sentido a elaboración a estos abonos locales estos abonos con estas metodologías que ya están establecidas con los recursos locales si no había un recurso local no lo lo ensayábamos veíamos cuál era la pertinencia y valorábamos si era factible hacerlo en la comunidad o no entonces la lombricomposta le dieron mucho sentido la gente se llevó las lombrices a sus propias casas además del espacio donde estábamos en un beneficio de café trabajando esto la gente regresaba y compartía sus experiencias sobre el manejo de sus residuos en el caso de la alimentación de la lombriz entonces generaba esto que le llamamos nosotros comunidades de aprendizaje porque empezábamos a dialogar entre todas y todos sobre nuestra experiencia en alimentar a la lombriz si le había ido bien o no con base en las metodologías técnicas que habíamos desarrollado a partir de una serie de capacitaciones entonces veíamos que los residuos orgánicos no era un problema que no era un problema sino un bien y un bien de gran valor entonces este carácter ambiental de disminuir la contaminación a partir de los residuos orgánicos cambiaba la noción de ellos a partir de darle un sentido a esta fuente de materia orgánica entonces por eso me parece que es muy interesante ir co-construyendo estos procesos con las personas el concepto de biofábrica a mí en lo personal no me gusta me parece que es así como etiquetarlo y ponerlo en este sentido que decía que decía Silvana y bueno ya muchas cosas que contar de esto pero muchas experiencias y hoy por fortuna después de varios años que dejamos la iniciativa la gente sigue teniendo este sus módulos de lombricomposta y de abonos hicimos videos con ellos que quedaron muy bonitos lo pueden ver en un programa de televisión que se llama Tlayolotli corazón de tierra que hicimos con ellos en fin y eso es lo que planteamos en estos procesos la autonomía de los actores no la permanencia del técnico sino la autonomía de los porque eso si nos lleva a soberanía lo anterior no es soberanía hay una pregunta de Hugo Hugo puedes entender tu video es de Minatitlán Veracruz ajá te dice no veo no buenas tardes bueno yo tengo dudas en el sentido de la cuestión de la sistematización de la cuestión agroecológica yo quisiera sistematizar la cuestión del impacto del cambio climático en las siembras de cultivo de maíz en las zonas sureste del estado de Veracruz esto es porque bueno los productores están preocupados y lo que más resalta es la cuestión de que llueve antes hay sequías más prolongadas y bueno los lleva a ellos a preguntar bueno qué podemos hacer los que sembramos maíz criollo tenemos que comprar otros maíces que son más cortos o buscar otras alternativas que no las hemos documentado que nos comentan ellos en el sentido de que a veces no llueve y se pierden las cosechas los suelos ya no retienen tanta humedad con las inundaciones porque las sequías son bastante fuertes entonces mi pregunta es en el sentido de si puedo sistematizar qué alternativas están tomando los productores para poder enfrentar pues estos impactos que pues no los tienen contemplados en sus ciclos además de algunos que aseguran sus siembras pues ya el INIFAP había implantado unos ciclos de siembra que pues también han cambiado pero como usted decía la cuestión de difusión ha sido estática no ha sido muy dispersa hacia estas partes entonces sigue el mismo proceso de aseguramiento cierran en enero y algunos empiezan a sembrar en enero las fechas de siembra se cambian entonces yo quisiera documentar esto para poder respaldar de alguna manera las inquietudes de estas gentes plasmarlas y no sé mandarlas y difundirlas con ustedes para una mejor orientación serían mis mis dudas gracias 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 contesto o tú Manuel quieres mencionar si quieres dame dame sí 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 por favor este sí gracias Hugo bueno primero que nada tienes que delimitar el problema porque tú sabes que hablar de cambio climático es muy complejo te puede llevar hasta los deshielos del ártico entonces pues no verdad no somos no queremos contribuir a esa discusión no tenemos elementos sino el problema para la gente es la sequía porque el calendario tradicional ya no está respondiendo igual que anteriormente cuando había un clima estable entonces yo te pediría que ubicaras hay dos momentos en los que puedes encontrar evidencias uno es en la siembra como dijiste es decir si ellos acostumbran sembrar en mayo o en abril en que no sé en qué fecha pero con con el el cambio en en la temporada de lluvias las lluvias se retrasan o se adelantan y entonces siembran en la fecha en que tienen acostumbrado sembrar y la lluvia no llega simplemente entonces tienen que resembrar ese es un problema muy grave porque les implica doble gasto otro momento en que puedes encontrar evidencias de lo que quieres entender es durante la canícula también en el calendario agrícola tradicional la gente cuenta lo que es la canícula es decir el periodo de floración es decir en septiembre más o menos o en agosto no sé ahí en esas comunidades cuando es ese calendario pues hay un periodo de 15 o 20 días en que no llueve y ese periodo es muy importante porque es cuando permite la floración del maíz entonces en Chiapas por ejemplo ha pasado que ese periodo de canícula se extiende a un mes y medio dos meses y entonces hay una sequía justo cuando debe florecer el maíz y entonces empieza a florecer y se seca entonces primero yo te te pediría que que delimites uno de esos dos momentos en que puedes observar empíricamente tu problema ¿sí? y solamente enfocarte en ese momento en la sistematización o sea tú puedes por ejemplo si lo vas a hacer este año pues es la canícula ¿no? es la canícula ahora si lo vas a hacer en la milpa de invierno como dices entonces es en la etapa de siembra entonces primero tienes que delimitar el momento en que vas a observar el problema y ya que lo tengas claro definido entonces en esos momentos preparas tu camioneta tus cuestionarios lo que necesites de instrumentos para ir a campo y preguntarle a la gente o sea te organizas con tu esposa le dices ¿sabes qué? no me vas a ver en 15 días porque voy a estar todo el tiempo yendo a campo y regresar y es muy intensivo y recoges toda la información y ya si de los 50 personas que entrevistes o no sé cuántos vas a entrevistar encuentras uno o dos que tienen una alternativa de acopio del agua para prevenir la sequía durante la canícula a ese le aplicas una nueva herramienta que es una entrevista a profundidad ¿cómo funciona esta técnica? ¿qué es este de qué cuándo la vio o cuándo se le ocurrió qué materiales se utiliza usted construyó un tanque o tiene riego o sea ¿cómo funciona esta técnica? y obviamente cuando expongas los resultados en la asamblea o en la reunión con el municipio preparas a la persona y le dices que por favor va a exponer y tú como técnico con las fotografías puedes tal vez ayudarle en lugar de ser un powerpoint que son horribles esas cosas puedes imprimir o hacer un póster con varias fotos un collage y ese tenerlo ahí impreso y ya y eso es lo que yo te puedo sugerir no sé si Miguel Ángel o alguien más aquí Biliulfo por ejemplo también tiene mucho trabajo en la Mixteca que es una región de Oaxaca donde hay una sequía tremenda entonces la gente debe tener ya sistemas agrícolas tradicionales para manejar la sequía por ejemplo en Chihuahua yo encontré que al maíz le ponen cal para que el maíz resista la sequía pero a ver Biliulfo ¿quieres comentar algo sobre cómo harías tú ese estudio? si en este caso aquí en la Mixteca la canícula como lo manejé en el chat la consideran como interpretando la luna llena anterior si es de agua o es de sequía porque puede o no llover o llover de más en ese periodo son dos situaciones que en un momento dado la primera si está dentro del periodo promueve la floración y la segunda ocasiona problemas para la floración y si efectivamente aquí en la Mixteca por ejemplo cuando se prolonga la canícula normalmente se tiene lo que es la siembra de cajete le hacen un pudiéramos decir como un semicírculo ahí con cierta profundidad para que almacene el agua desde antes de entrada de esta canícula particularmente así lo hacen aquí los campesinos en la Mixteca bien bueno pues eso es lo que podríamos decir Hugo ok gracias gracias puedo comentar algo por favor Mian yo creo que el título hay que cuidarlo sabemos que es cambio climático y esto pero no vayamos a llegar a campo y decir que es cambio climático porque ya hay un primer choque porque a lo mejor la gente no sabe que es cambio climático aunque ahora hay todo un imaginario de lo que porque todo el mundo habla de cambio climático que puede ser un concepto de choque ahí importante la otra es este que queremos que es la pregunta que lo que dice Manuel es verdaderamente de todo este universo de cosas que es en lo que yo puedo contribuir con este ejercicio de sistematización están estas prácticas culturales tradicionales para interpretar la distribución de las lluvias que hoy no funcionan por ejemplo este tema de las cabañuelas era algo que la gente sabía y tenía cierto nivel de precisión alguna vez hablaba con algún amigo campesino hortelano español y me explicaba todo el proceso que había detrás del cálculo de las cabañuelas y no era como sencillo pero era maravilloso entonces hoy la gente ya lo destruye hay un elemento cultural que lo llaman esto que decían de las lunas que tiene mucho sentido entonces como la idea es preguntarme como hacia donde quiero ir en este ejercicio que es muy amplio hay muchas cosas alrededor de esto simplemente sistematizar estas prácticas que la gente conoce sobre cómo manejar las épocas de escasez de la lluvia podría ser una pregunta la otra es existen materiales que han evidenciado que conoce las personas que tienen cierta tolerancia a esta distribución heterogénea que antes no existía y cuál ha sido el comportamiento y existen prácticas que la gente esté implementando para adaptarse a esta condición de esta heterogeneidad son como preguntas que nos podemos hacer y a partir de estas preguntas diseñar la sistematización de la experiencia con las herramientas que tenemos entonces primera definición en tu caso sería qué de estos elementos que acompañan el tema del cambio climático te parece que es más relevante con más en las conversaciones que has tenido con el grupo qué le duele más nosotros en un taller participativo que diseñamos le llamábamos los dolores de la milpa y le decíamos hacíamos un taller participativo que le preguntábamos a los hombres y mujeres juntos qué le dolía la milpa y entonces pues cómo que qué le duele la milpa me preguntaban pues sí que se nos dificulta y por ejemplo en este ejercicio salió el tema así muy muy recurrente del almacenamiento de los granos porque era un problema común para todas y todos que se les agorgojaba el maíz entonces ya sabíamos que el tema ahí relevante era el almacenamiento del maíz hicimos un siguiente ejercicio sobre qué prácticas este tradicionalmente ellos usan para almacenar el maíz y entonces después hicimos un ejercicio para explicar entre todos un poco la biología de los insectos que que se alimentan de los granos almacenados y después entre todas y todos construimos un método de almacenamiento de maíz adaptamos un método de almacenamiento de maíz y después evaluamos el método de almacenamiento de maíz en cuanto a si era factible hacer este en cuanto al costo en cuanto al manejo en cuanto al espacio que tenían en cada casa etcétera etcétera entonces a partir de un taller que tenía muchos elementos amplios pudimos concretar una acción en almacenamiento conocimos el problema diseñamos una estrategia valoramos la estrategia y este y lo y se promovió pero entonces es eso esto que ha insistido Emanuel el día de hoy en cuanto a tener muy clara la pregunta y esta pregunta la debemos de hacer junto con las personas que viven en el lugar para después desarrollar toda esta práctica metodológica este y por supuesto que este que que bueno yo estoy invitado hoy por acá pero con mis datos pueden pueden contar con mi con mi este mi apoyo este soy una persona que se distrae mucho quiere decir que tengo muchas actividades pero con gusto puedo colaborar aquí nos comparten una experiencia importante sobre este tema de las de las semillas este y otra vez esta cosmovisión de del uso de los recursos es bien importante no solo lo veamos desde esta dimensión técnica sino también desde esta dimensión cultural y también desde esta dimensión política entonces este esto que nos narra este Emanuel ah pues Manuel este Manuel nos dice que es una práctica que usan los raramuris para conservar el maíz y fortalecer la semilla para evitar las pérdidas por la sequía es un conocimiento que no encontré en un artículo me lo compartieron los raramuris en la sierra por cierto también me dieron una bolsa de 5 kilos de maíz conservados con cal como regalo para los campesinos soques de los chimalapas este cuando lo lleve su destino intentar replicar la técnica sembraron el maíz pero tuvieron resultados diferentes a los que tenían los raramuris ¿por qué? porque hay recetas porque no hay recetas mágicas exacto este hace poco me pidieron este me decían me ¿dónde puedo encontrar maíz para sembrar? ah no compré un maíz en la feria de la milpa que organizamos por acá este y me lo pide me pide semillas un amigo que vive en un calcomulco se llama el lugar que es muy bajito muy rico podrá podré darle la semilla y yo le decía más bien pregúntale pregúntate de dónde viene la semilla que tú tienes porque no es si la puedes o no sembrar sino de dónde viene y si es compatible con el lugar que tú tienes entonces no hay recetas mágicas hay cuestiones de adaptación entonces bueno muy bien pues este pues muchas gracias este yo tengo que gracias gracias este pues gracias a todos por su asistencia y su participación pues si alguien de de nuestro grupo quiere despedir a nuestro invitado lo que hacemos es que le le damos unas palabras de de agradecimiento entonces no sé quien quiera este no sé si Fernanda que fue la que inició la exposición el día de hoy hola Luisa sí bueno compañero muchas gracias de verdad bonito bonito ya es todo bueno muy bien pues muchas gracias así se siente el entusiasmo ya hace hambre no pues nos falta su quitar sí pues bueno pues muchas gracias por los aplausos Carlos sí gracias a todos por su exposición y su paciencia un saludo que tengan buenas tardes voy a a despedir sí a ver permítanme no se me vayan ya ya paré lo del facebook gracias muchas gracias nos estamos mucho por favor sí gracias 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 muchas gracias Miguel bien bonito hasta luego quiero que darles un mensaje este no se vayan rapidísimo bueno hay en la plataforma de Schoology una serie de cambios en el programa entonces este lo mandé ayer avisar por el chat espero que entren a la plataforma y lo vean en concreto hay un ejercicio para completar lo pueden completar hoy mañana o a más tarde el domingo y con base en eso voy a organizar el programa de exposiciones de lunes les voy a pedir que ensayen su exposición para que sean muy concretos pueden hacerlo con una lámina en la que pongan los tres círculos de la sistematización que quieren hacer y ya porque si no no nos da tiempo a todos escuchar sus comentarios y bueno la lectura del próximo miércoles es la que teníamos programada para leer hoy es un manual de sistematización participativo y son más de 100 páginas entonces se los digo de una vez para que le dediquen no es muy complicado porque es un manual de herramientas lo pueden leer este no hice una guía de preguntas no sé si realmente tengo que hacer una guía de preguntas o mejor dejarlo dejarlo así porque es un manual o sea no es un artículo científico es un manual de metodologías y ya entonces el lunes tendríamos las exposiciones el miércoles revisaríamos las herramientas metodológicas de la sistematización y el viernes seguiríamos con esto aunque el viernes tenemos una lectura de soberanía alimentaria que también es muy corta son 15 páginas de Eduardo Sevilla y después tendríamos una conferencia con César Ramírez sobre la soberanía alimentaria ¿sí? y por último el lunes 13 de de julio tenemos ya confirmada la conferencia sobre ecofeminismo con ¿cómo se llama? mi amiga Vizcarra Ivonne Vizcarra es una investigadora antropóloga socióloga y hay un libro también que puse en la plataforma este sobre las teorías del género y cómo surge esto del ecofeminismo entonces eso es para el lunes 13 de julio y con eso terminaríamos no sé si si ya es suficiente o o tendremos que hacer una reunión de evaluación el jueves de la otra semana o ya ahí lo dejamos ¿no? normalmente tenemos las reuniones los jueves y bueno hasta ahí le dejo ¿sí? ¿está bien? ¿está claro? entonces chequen la plataforma es indispensable nos vemos y vamos a comer ¿sale? nos vemos gracias 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 chao bien